Víctor Vivas y Yoel Ayala, arriba con sus novillos, a Zafatián Aquí estoy muy tristo y acongojado, porque marchito una flor, que era lo que más quería Si ha ido lejos y marchito para siempre, por eso le pido a Dios que me la proteja siempre Aquí estoy muy tristo y acongojado, porque marchito una flor, que era lo que más quería Si ha ido lejos y marchito para siempre, por eso le pido a Dios que me la proteja siempre Que me la proteja siempre, donde esté ella se encuentre, que esté en la gloria Señor Es lo que le pido siempre, porque para mí ella era la florecita más bella Que me la proteja siempre, donde esté ella se encuentre, que esté en la gloria Señor Es lo que le pido siempre, porque para mí ella era la florecita más bella José Pérez, ¿qué tal si recordamos aquel éxito de los desprecios de Sarita? ¡Claro! ¡Juan Carlos Talazona! ¡Ay! Con tu ser preciosa ahorita tengo un profundo dolor Con el pecho adolorido sangrándome el corazón Mañana como esta hora lejos estaré de aquí Para olvidar esa ingrata que se ha burlado de mí Sarita tú eres ingrata, eres muy mala mujer Cuando yo te hablé de amores no me supo comprender Sarita tú eres ingrata, eres muy mala mujer Cuando yo te hablé de amores no me supo comprender Carlitos Pérez, regálame otro clásico con tu guitarra parradera ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Con tus dos amigos y los rancheritos! ¡Ay! Un cielo azul, llovió al pasar Y tus ojitos me miraban por igual Una chiquilla que estaba allá Con su hermosura pues me ayudaba a cantar Rancherito, rancherito Quiero que cante conmigo Este son que a mí me gusta Desde cuando yo era niño Rancherito, rancherito Quiero que cante conmigo Este son que a mí me gusta Desde cuando yo era niño Y se despide rancherito Pero algún día volverás Y así sea Pero con tus amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!